Sí compadre, sigue disfrutando el ambiente de la presencia musical de México Por acá nos están solicitando el tema de la cumbia del sol que por ahí también la traemos todavía compadre Vamos a complacerle, vamos a complacerle a este público bonito Suena dice así ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero es la cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero es la cumbia del sol Con la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero es la cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero es la cumbia, cumbia del sol Con la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Y todos a bailar, y todos a gozar Ae Timbalero al sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, es la cumbia del sol Con la cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol Y llegó Ae, timbalero, es la cumbia del sol Baila conmigo este sol Ae, timbalero, es la cumbia del sol Ae, timbalero, es la cumbia del sol A ver timbalero baila conmigo este sol A ver timbalero es la cumbia del sol A ver timbalero baila conmigo este sol A ver timbalero es la cumbia del sol No es la cumbia, cumbia del sol Lo de son que se va a aclarar Todos juntos quieren bailar Con esta cumbia, cumbia del sol De más viejitos pero bonitos Ahí quedó, ahí quedó muy doteva para todos ustedes Gracias, gracias público bonito